¿Creíste que hoy era tu gran día, Kyle? Avergonzarme frente a todos. Adivina, no te daré esa satisfacción. Bien, niños, tomen asiento. Como hoy es lunes, vamos a compartir historias. A ver, ¿quién va primero? ¿Qué te pasa? Bien, Eric, cálmate, por favor. Irás primero. Bien, para compartir hoy, les traigo unas fotografías muy especiales y artísticas que tomé en pos de ser un reconocido fotógrafo. A esta foto le llamo Ánimo de Invierno. Una simple arboleda en blanco y negro muestra la resequedad de los troncos y nos hace pensar en la muerte. Esta foto la tomé al amanecer y este hombre caminaba a su trabajo. Quizá una declaración de la soledad, no creo que se atreva a enseñarle a todos. Y esta otra foto... Y esta es el sol poniéndose detrás de la planta nuclear. Vean cómo el contraste de las imágenes reafirman el impacto hacia la Tierra. Y eso me trae esta última foto. Esta foto puede ser un poco controversial. Sí, la tomé con una apertura en el lente de 5.6. Vean el grano del rollo. Parece un pene dentro de mi boca. La baja profundidad de campo mantiene la sutileza... ¿Qué rayos es eso? Eso es una declaración contra la guerra de Irak. Está mal que las tropas sigan allí. ¡Está mal! Lo que quiero decir... Oh, Eric Carman. Llegó un mensaje urgente de tu mamá, ¿ok? No muestres la foto. Era verdad que Kyle no la tenía. La encontré debajo de tu escritorio. Dice que tú entenderías. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda!